Oh, qué chulo. Ah, tengo que avisar los... ¿Ahora? Son paneles de presión. Ah, vamos al exterior, qué guay. Este juego me está gustando mucho más de lo que yo esperaba. Está muy bien. ¿Qué saqué yo que está allí? Ah, una piedra. Ay, no salta. Venga, aquí hay que colocarlo bien para entrar, para poder pisar los tres paneles. Eh, vale, pero el vehículo no entra. Y a ver cómo me puedo bajar de aquí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Realinear el primer pilar, que será éste. Sino oxígeno, bien. Menudo salto pega. Ah, oxígeno, todavía me sobra. Uy está muy alto esto, a ver si debería haber cogido el oxígeno. ¿Y ahora qué? F conectar, realinear, ¿pero realinear con qué? Allí hay que apuntar. Vale. Vale, alineado el primer pilar, ahora el segundo. A ver si es tan fácil como éste. Vale, el segundo pilar... No lo veo. Allí. Nada, eso de saltar no está... no tiene fuerza para subir la pendiente y saltar. No creo que sea tan fácil éste. Seguro que tiene algo roto o algo así. Está ahí mal puesto, pero da igual. Ay, no se ha abierto. Pues no da igual, venga, ponte bien, anda. Ahora sí. Esta vez sí. La segunda. ¡Suscríbete! A ver si a esta vez, tampoco necesito oxígeno. Ah, no, es por aquí. Cuidado con esto. ¿Ya está? Lo han puesto un poquito más difícil, pero nada. Vale, a ver dónde está la torre. ¿Allí tengo que apuntar? No, allí no puede ser, tiene que ser hasta la torre. Aquí. Vale, segunda torre alineada. Y ahora ya tenemos energía en toda la base. Ya no hace falta ir andando. No. 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 Así es. Tengo que volver a entrar. No. 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 tipo de monorail que lleve a la base. Vale, esto lo voy a dejar aquí. No puedo ir más allá. ¿Y ahora qué, entonces? Restablece la energía en la base lunar. Desde aquí, desde aquí puede ser. Vale, ahora sí. Conexión no establecida. Vale, pues tenemos que ir al reactor. Ahí está un monorail. Pues nada, al monorail. Bueno, al menos tenemos eléctricidad en toda la base y no tenemos que andar con generadores. Es la historia. ¡Suscríbete al canal! 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 Te estás mareando, ¿y eso? Tendré que ir más lento. Ah, a ver, ¿de qué va el juego? A ver, eh... Estamos en la Luna. En la Luna han construido un generador que utiliza el helio 3 de la Luna para crear electricidad y enviarlo a la Tierra. Pero un día, la electricidad deja de llegar y nadie responde. Los colonos que hay aquí en la Luna no responden. Cinco años después, nos envían a nosotros, cinco años después del apagón, nos envían a nosotros a descubrir qué ha pasado. Porque la Tierra se está quedando... vamos, desierta totalmente a causa de que no hay energía. Lo siguiente es obtener el acceso a la terminal del monorraíl. Y el juego me está gustando mucho. Claro, pero es que a causa de que no había electricidad. Ten en cuenta que la única electricidad que venía, toda la electricidad de toda la Tierra, venía de aquí. Y cinco años después, han podido enviar a una persona, aunque ya enviaron un equipo antes, pocos días después del apagón, pero no lograron nada. Y cinco años después, el último intento es este, este tío. Frank tiene el código. Vale, tenemos un código otra vez, un código de cuatro dígitos y Frank tiene el código. ¿Te marea? A mí no. No sé, a mí no. Yo lo veo normal, como los demás juegos. Lo que pasa es que quizás sea yo que le doy... Suelo jugar así, dándole golpes. Elio en la luna esencial para la sobrevivencia humana en la Tierra. Ahí está. Es que yo juego así, a lo bestia. All Copernicus 1 colonists, esto es una evacuación. El reacción de Tombow ha tenido una función crítica. Estamos aquí para evacuar a Copernicus Moon Hub. Whoa, calm down. ¿Quién te enviaron? Estamos aquí en orden de la luna de la luna. La luna de la luna? ¿Quién te enviaron a la luna de la luna de la luna? Claro, es que son los juegos en tercera persona. Eso también lo hago yo mucho. Vale, es que tenemos un grupo cooperativo enviado por MacArthur fuerza a la tripulación del puesto remoto a acompañarles a la base lunar en la que MacArthur está reuniendo a todos los colonos para prepararse para Outworld. Tras enviar a la tripulación y un paquete importante a la base lunar se ordena al grupo operativo que permanezca en el puesto remoto hasta que llegue el segundo grupo operativo. Uy, ¿esto? ¿Un juego cooperativo? No suelo jugar a juegos cooperativos nunca. No, ningún juego online, digamos. Uf, otro otro numerito, otro código. Alan Charter es... Alan Charter he jugado en el emulador de PlayStation. No, todavía no. Hasta que no bajen de precio no me voy a conseguir una gráfica nueva. yo creo que todavía queda. Yo creo que todavía queda. cuando tenga una gráfica nueva tengo pendiente el Resident Evil Village, ese es uno. Tengo pendiente el Cyberpunk y tengo pendiente el Red Dead Redemption 2. Esos tres no los puedo jugar. Ya lo probaste y lo terminaste, supongo. Y está muy bien. Sí, me dijiste que... Vale, vale. O sea, lo probaste y te gustó. Rueda pinchada. Aunque se formó para ser ingeniera de software y no mecánica de hardware, Sarah ha encontrado una forma de cruzar el paisaje tras cambiar la rueda de un vehículo lunar abandonado. Sin embargo, dado el alcance limitado del vehículo, no está claro cómo podría llevarla hasta la instalación tomba. Y esto que tenemos aquí que es a mantenimiento lunar. y aquí tenemos otra escalera que sí, que la puedo mover como la anterior y que no me extrañaría que fuera igual, que tuviera que moverla para llegar a algún sitio. que fuera igual. No, aquí no. Aquí también hay una Zara. No te pillo. ¿A qué te refieres? Eh, no, no se puede entrar por aquí. Estos son ruedas. Ah, allí. Pero no puedo... Ah, claro. Ahí está la escalera. Yo sabía que la escalera era para algo. ¿Dónde estás? Aquí. No la puedo mover más. No sé si será suficiente. Ah, ahora sí. Vale, y ahora... No, por ahí no. Por ahí, por aquí. Vale, no sé... De qué ha servido. Pero algo he activado. Sí que te mareas, no sé. Ah, mira, ya sé dónde entré. Mira, he entrado por aquí. Vale. Pero ¿de qué sirve? El código. 1881. Venga. Es mi manera de jugar. Yo juego así. Es que ir lento, no sé. Ir así... No. Yo hago así. 188. Vale, ¿y de aquí qué? Yo no lo veo diferente a los demás juegos en tercera persona. El personaje se mueve raro, ¿tú crees? No sé, no lo veo diferente. Va todo bien por Reinhold. Me pediste que te avisara cuando MacArthur y Johansson viajasen a Tombaugh otra vez. Acaban de pasar por esta estación y deberían llegar a Tombaugh pronto. Espero que eso te ayude con lo que quieras que intentes hacer. Frank, eso es bueno, muy bueno. Hay un patrón y estoy a punto de sacarlo a luz. Solo necesito algunas respuestas finales. Frank, está pasando. Lo sabía. Tres monorraíles han salido de Tombaugh. Uno hacia Huygens y otro dos hacia la base lunar. El primer tren de la base lunar debería llegar enseguida a tu estación, pero el segundo no llegará hasta que consiga respuesta. Esta es la clave, Frank. La clave para entender lo que el Consejo llega tanto tiempo planeando. Estoy cerca. Pues a ver si lo averiguamos lo que ha pasado aquí. No sé, yo no lo veo raro. Vale, ¿y de qué ha servido esto? Obtene acceso a la terminal del monorraíl y la única manera de tener acceso es con el código. Y el código lo tenía Frank, creo que era. Claro, Frank tiene el código. ¿A ver si Земis no es algo? No, no. Perfecto. No, no. No, ni siquiera será. Solo no ser. No. 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 Frank, mira, y aquí es donde vive Frank, donde estaba, pero no veo, debería estar aquí, el código. No veo ningún código por ningún sitio, así que, tiene que estar en otra parte. A no ser que el código sea el mismo, eso no lo he probado, ¿será el mismo código para las dos puertas? Pues sí, ya empezamos con las comprobaciones, desbloquear mantenimiento. Pero, no sé si lo estoy haciendo bien, realmente no sé si lo estoy haciendo bien. Y esto no sirve para nada tampoco, no. Y eso es el Helio 3, ¿no? Sí. Existencias de Helio 3. Potente y abundantemente presente en la Luna, el Helio 3 se consideraba la clave para resolver la crisis energética de la humanidad. Puesto que se extrae y procesa en la instalación Tombaq, trasladar este recurso fuera del reactor de Tombaq es algo que el Consejo Lugar Lunar casi nunca permite. Pero lo hicieron. ¿Por qué razón? Evacuation crew to McArthur. Helio Package and Copernica's Outpost 1 personnel have arrived in Moonhub, sir. Evac crew 2 is still nowhere in sight, though. We've been trying to reach them, but we're getting no response at all. How should we proceed? Seal the door and make your way to Moonhub. Fuel needs to be in place before we arrive with the Tombaq evacuees. Sir, the other crew won't make it in time if I do that. They'll miss the launch. They know what they signed up for. Seal the door, now. Yes, sir. Cuando el segundo grupo operativo de MacArthur parece haberse desvanecido, MacArthur da nuevas instrucciones al primer grupo operativo sellar el puesto remoto, para evitar que nadie pueda llegar a la instalación del reactor de MPT Tombaq. Y regresar a la base lunar para seguir ayudando con las preparaciones para Oddworld. ¿Qué estaría haciendo? Pues toda la culpa fue del general. Vale, dice, llegar al tejado para redirigir la energía local del pilar del MPT hasta los generadores de la estación del monorraín. Pues será por aquí. Ay, no, un puzzle, no. Ahora mismo no tengo ganas de puzzle. Venga, hombre. A ver. ¿Y los tengo que poner todos en azul? Supongo. Vale, estos dos. Buah, qué lío. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vale, y ahora este, el del centro. No. Este. Ya está. En azul tiene que estar, supongo. Ya está. Bueno. No ha sido para tanto. Y ahora me quedo sin oxígeno. Vale, a ver. Tengo que llegar. El tráfico del monorail entre la base lunar Copernicus y Tombaq pasa directamente por este puesto remoto. Las órdenes cuestionables de MacArthur deben sabotear estos cables interfiere considerablemente en el tráfico entre las bases. Y hace que sea mucho más difícil llegar a Tombaq y al reactor desde la base lunar. Pues nada, está saboteado. Es lo que yo pensaba al principio, que alguien había saboteado todo. Se veía venir. Y ha sido el general el que ha saboteado toda la estación. ¿Y ahora qué? Usa el monorail para abandonar el puesto remoto. Copernicus 1. Tengo que volver atrás entonces, me parece. Yo creo que aquí ya he hecho lo que tenía que hacer. Pues tengo que volver atrás al monorail del principio. Aquí. A ver ahora. A ver ahora.